Se le acaba el tiempo a Jesús Figueroa. Nadie lo dice en voz alta, pero al interior de la Fiscalía General del Estado, todos lo saben. Se respira en el ambiente, sienten que se avecina y se preparan como pueden. Y es que todo hace indicar que una vez que concluya la Feria Nacional de San Marcos, habrá cambios en la titularidad de ese órgano investigador. Existen muy fuertes versiones de que Jesús Figueroa Ortega dejará el cargo durante el mes de mayo para dedicarse ahora sí a ejercer al frente de la notaría que por alguna especie de premio le asignó el exgobernador delincuente Martín Orozco Sandoval. Muchas son las razones para ello. Jesús Figueroa está desgastado. La dependencia a su cargo no detiene a los delincuentes, especialmente a los asesinos que han hecho de las suyas a últimas fechas. Es casi imposible para cualquier ciudadano levantar una demanda. Promueve la impunidad y el crecimiento de la delincuencia. Peor aún, no solo no da resultados ni agarra a nadie, sino que no duda en proporcionar al Poder Ejecutivo información de detenidos que al final deben dejar de ir por falta de pruebas. Ha pretendido que otros laven sus culpas y sus errores, su falta de trabajo real e incapacidad. Lo que nadie sabe, aunque ya se cruzan apuestas, es quién será su relevo. Pero ello corresponderá al Congreso del Estado, donde deberán decidir de entre una terna, o por rifa si no se ponen de acuerdo. Y es que lo que hoy se necesita es alguien que tenga los tamaños para poner orden de una vez por todas en ese órgano de investigación. Así sea de manera enterina por el año que le resta a Jesús Figueroa.